Tengo todo, excepto a él. Esto es lo que están diciendo las mujeres hermosas, exitosas, inteligentes, con autoestima, dueñas de empresas, de grandes negocios, pero que están muy solas. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo interior de estas mujeres? Que teniéndolo todo y haciendo grandes logros en su vida, realmente se vuelven muy equivocadas y hasta tontas en ocasiones, a la hora de elegir pareja. Estas mujeres tienen que revisar la relación con su padre, tienen que revisar el contexto social en el que se están moviendo, este pendulazo que hemos dado respecto al feminismo, y sobre todo, ¿de dónde viene ese enojo interior que me hace a mí decir que yo no necesito a los hombres? Cuando realmente lo que quieren es que anden, escanean los pies. Tengo todo, excepto a él.